ah ah ahí vamos manejando eso como sabe que me tiran pescar eso me es se engañó el pico pero pita hacia abajo porque tiene que mirar ya la tiran hay mentana otra madre rihihi qué pasó ahorita yo le pada mi mano Boca la cae, ¿qué tal? ¿Qué va por el disfunción? No, 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 es mamada, mano Es que veo mucha gente, pero bueno, mano Eso es lo que tendrás de que darme para mamá y yo, ¿tú? ¿Qué va por la disfunción? ¿Qué va por la disfunción? Tipo, la madre No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.